¡MÚSICA! Señoras y señores, bienvenidos. Esto es Cámara del Crimen. Nos acompaña, como siempre, Miguel Mac Paradiso para mostrarnos con su talento un aspecto de uno de los temas que vamos a tratar hoy, el Día de la Patria. Hoy, 25 de mayo, estamos celebrando desde temprano con el chocolate caliente, el primer gobierno patrio, un aspecto fundamental de nuestra historia. Pero bueno, vamos a continuar, obviamente, con las celebraciones del 25 de mayo, pero este es un programa de casos criminales y vamos a hablar de uno que nos tiene preocupados, que tiene nuestra atención desde hace unos días, desde hace unas horas. Y es la muerte de cuatro chicos en San Miguel del Monte. Están detrás de mí, la foto de los cuatro chicos. Me voy a correr para que ustedes lo miren a los cuatro. Murieron a manos de la policía. Murieron... Para mí es un homicidio, un homicidio cometido por la policía. A causa de la policía. Murieron por la policía. Su muerte fue provocada por la policía, como usted lo quiera poner. En San Miguel del Monte está trabajando nuestro compañero, compañero de Cámara del Crimen, compañero en TN, compañero... Sebastián Domenech. Está trabajando allí, en esta ciudad que se ha visto conmocionada por este tema. Vamos a conocer ahora el trabajo de Sebastián Domenech sobre este horroroso tema que involucra nuevamente a la policía. Lo vemos. Son tiros, boludo, son tiros. ¿Son tiros? Son tiros. Rodrigo, esta es la avenida Costanera. Sí. ¿No? Por donde venía el Fiat 147 con los chicos. Sí, sí, sí. Venía por acá. ¿Ellos venían desde dónde? Y vendrían de... Por lo que enfoca la cámara, venían desde este lado. Ajá. Ellos habían estado juntos en la plaza. Después, en un momento, bueno, subieron al auto, dieron una vuelta y entonces vienen directamente desde aquel lado por Costanera. Sí, que ya después los graba la cámara, que es donde viene el patrullero, ya atrás del Fiat 147. ¿A qué hora era más o menos todo esto? Y entre las dos y media de la noche y la una de la mañana. En esta rotonda es cuando los empiezan a seguir, los graban las cámaras, que bueno, están en la rotonda, están en la parte de arriba. Hay tres cámaras, una que enfoca hacia cada dirección. Aquella avenida es la Mirante Brown, donde se ve que el policía se asoma para afuera del patrullero. Ah, este es el lugar que registra esa cámara de seguridad. Esa imagen que supuestamente el policía está disparando. Sí, sí, sí. La cámara que enfoca eso es la cámara que está ahí arriba. ¿Los balazos a dónde son? ¿Allá o acá también hubo balazos? Yo iba por la parte de la colectora 9 de Julio, cuando empecé a escuchar el ruido, pero ya venían desde este lado. Así que calculo que vendrían desde acá, porque ya se venían escuchando el ruido, pero se escuchaban lejos, que es cuando pensé que eran los cortes de las motos. Pero a medida que se fueron acercando, me di cuenta que no era así. O sea que este camino entonces termina en la escena del hecho, en la ruta 3. Claro, sí, sí. Son tiros, boludo, son tiros. ¿Son tiros? Son tiros. Me parecía así. Bueno, Rodrigo, simulemos por un momento ser los chicos para entender un poco la mecánica del hecho y qué es lo que estaba pasando con ellos y el patrullero detrás. Sí. Aníbal estaba sentado al volante y ellos venían, ahora estamos en la colectora por este lugar, después de agarrar qué avenida. Avenida Mirante Brown. Claro. Ellos venían por acá entonces, venían por la Mirante Brown y doblaron hacia la derecha, acá en la colectora de la ruta 3. Sí, sí. Y en este momento, acá, ¿qué estaba pasando? Acá ya los venían persiguiendo, venían persiguiendo la policía. ¿Acá los venían persiguiendo? Sí, venían los disparos. Incluso, mirá, agarramos recién un pozo, hay que tener en cuenta eso, ahora va a venir otro pozo, la persecución, la alta velocidad, tal vez los balazos y los pozos, hizo que Aníbal pierda el control, tal vez del 147. ¿Dónde termina todo? A ver. Acá ya venía la policía, venían los disparos, y un poquitito, un metro, dos metros más adelante, fue donde impactó con el camión. Con lo cual, acá, ya perdieron el control del auto, a esta altura. Sí. ¿No? Y entonces tenemos que entender que ellos van hacia la derecha, así, de esta manera, pierden el control entonces del vehículo, y terminan chocando, en este lugar, contra el camión, contra el acoplado del camión. Sí. ¿Qué pasó con los restos del auto, donde terminaron? ¿Y qué pasó con los policías? La parte trasera del auto, quedó arriba de los pastos, y la parte delantera, quedó en la otra esquina. La policía, frenó mucho más atrás. Ah, o sea, todo ocurre hacia adelante, pero los policías, venían corriendo desde atrás. Sí. ¿Y qué hicieron? Se bajaron del auto, empezaron a alumbrar todo, porque era una nube de polvo, que no se podía ver, ni identificar nada. Y, bueno, cuando estaba yo, adelante del camión, que fue donde hubo un tranciera mayor, y me piraron el documento. Bueno, en este lugar fue el choque, y vos viste todo, ¿dónde estabas? Yo estaba justo allá, un metro más adelante, dos metros. Ah, acá nomás. Estabas justo en la calle, en la vereda. Sí, sí. Venía justo por esta vereda caminando. Y vos, cuando escuchaste, viste, te acercaste, grabaste algo con el teléfono, ¿y qué hicieron los policías? Porque antes dijiste que aparecieron, y que había, mucho polvo, no se veía bien, ¿y cuál fue la actitud de ellos? Empezaron a alumbrar, y a caminar buscando algo, a ver si había, alguien vio, algún sobreviviente, supongo. Pero, claro, las víctimas estaban sobre, sobre la calle. Sí, sí, estaban todos sobre la calle. Y, algunos estaban vivos, ¿ellos pudieron hablar con vos en ese momento? Eh, no, no hablaron así conmigo, pero pedían ayuda. Yo creo que, no sabía ni a quién le estarían hablando, por el momento, pero ellos, lo único que hacían era pedir ayuda. ¿Y también tuvieron un breve diálogo con una policía? Sí, una de las chicas le pedía ayuda a una policía, y esta, esta oficial le respondía, de mala manera, diciéndole que, se quedara quieta, que no se moviera, que se callara, que no hablara, que se quedara quieta. Mire, le digo una cosa, este país, usted sabe bien, que ha tenido golpes militares cada dos por tres, desde el año 30 para acá, la policía siempre fue igual, siempre fue igual. la policía comete actos horrorosos, actos terribles, y siempre, o durante buena parte de nuestra historia, zafó, porque es la propia policía, la que interviene en el hecho, y la que presenta la escena del crimen. Entonces, frente a hechos de sus colegas, lo normal, lo frecuente, es que lo oculten, que lo distorsionen, que lo tapen. Esto pasó siempre, pero no me voy a ir, muy lejos. 1987, la masacre de Ingeniero Budge, policías que asesinan a tres pibes, en Ingeniero Budge, hubo marchas, y allí nació la expresión gatillo fácil, en la masacre de Ingeniero Budge, nació la expresión gatillo fácil. La policía tiene numerosos antecedentes, de dominar los barrios, y hacer que los pibes, roben para ellos. Acuérdese de Luciano Arruga, y es un caso, entre tantos otros, entre tantos otros. Acuérdese del Mataguachos, como se le decía, se le dice, a los policías que salen, a hacer tío de blanco con pibes pobres, o pibes de la calle. Acuérdese de Andrés Núñez, un obrero que llegaba a su casa, fue detenido por la policía, para hacer número, para hacer número, para llenar la planilla, y desapareció. Y desapareció. Ya en democracia. Acuérdese de Cristian Guardati, en Mendoza, me voy a olvidar de muchos, acuérdese del cuádruple crimen de Wilde, cuando la policía persiguió a dos autos y mató a cuatro personas. Es toda la policía. Acuérdese de diciembre del año 2001, cuando la policía salió a la calle a matar civiles. La policía salió a la calle a matar civiles. Diciembre del 2001, cuando se fue de la Rúa. Acuérdese, la policía, con la dictadura, después de la dictadura, nunca hizo una autocrítica. Jamás hizo una autocrítica. Nunca hizo una autocrítica de los actos cometidos. Antes de la dictadura, durante la dictadura, ¿usted se dio cuenta que en la mayoría de los juicios de lesa humanidad hay policías sentados en el banquillo de los acusados junto con los militares? ¿Por qué? La AAA, Organización de Extrema Derecha, estaba integrada por, ¿quiénes? Policías. Ex-policías. Siempre estamos hablando de lo mismo. Hay un famoso autor de derecho que dice que si un golpe de Estado se produjera en este momento, sería propulsado, propiciado, realizado por policías. Acuérdese de Rucauf, hay que meter bala a los delincuentes. La cantidad de muertes en la calle aumentó descaradamente. Pero no solo, a ver, delincuentes. Delincuentes, no delincuentes, lo que sea. Porque tirar muertos por ahí parece que para algunos el meter miedo de esa manera es una forma de dar sensación de seguridad. Sensación de seguridad. En realidad hay una inseguridad tremenda. Acuérdese de Orestes Verón, un jefe de la policía de la Provincia de Buenos Aires. Acuérdese de Klosik, antes de Verón. Acuérdese, la maldita policía. Acuérdese de las instrucciones que está bajando la ministra de Seguridad, Burrich. Yo, mire, le voy a decir una cosa, y esto corre por mi cuenta, totalmente por mi cuenta. Es muy difícil encontrar en la historia moderna argentina un ministro, ministra en este caso, tan cruel como Patricia Burrich. A los delincuentes hay que perseguirlos, hay que atraparlos, hay que condenarlos y hay que mandarlos en cana. Cuando el delincuente agrede a un civil, agrede a la policía con armas o lo agrede de tal manera que corre peligro la vida del tercero o del policía, hay que defenderse. Sí, de eso estamos de acuerdo desde el año 21 porque está en el Código Penal, la legítima defensa. Pero acá estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de meterle miedo a todo el mundo de propiciar la muerte, la pena de muerte en la calle extraoficial. Estamos hablando de eso. A estos pibes de Ciudad del Monte los perseguían porque querían sacarle plata a uno de ellos. En principio, es lo que parece. Bueno, no voy a hablar más del tema porque me parece que quedó bastante claro. Yo quería poner digamos, negro sobre blanco mi posición. Mi posición. No se puede todavía hablar de una policía democrática cuando permanentemente nos encontramos con estos casos. No hay policía democrática. Bueno, vamos a cambiar el tema ahora. Vamos a cambiar el tema totalmente. Vamos a hablar de un tipo cambiamos el tema cambiamos el tema absolutamente. Vamos a hablar de un tipo que en su provincia de Entre Ríos ha sido consagrado como un degenerado pero en primera instancia el ciudadano ilustre. ¡Impacto! ¿Hubo? ¿Hay víctimas o no hay víctimas? Esa pregunta no la puedo contestar en este momento muchas personas digamos que puedan haber tenido alguna relación conmigo en algún momento que yo sepa nunca se sintieron víctimas. ¿Esas personas en su momento eran menores de edad? No recuerdo digamos las edades en ese momento pero... Pero cuando dice algún tipo de relación ¿a qué se refiere? Bueno que hayan tenido alguna relación sexual Condenar al acusado Gustavo Rivas en concurso ideal con promoción a la prostitución de un menor de edad a la pena de 8 años de prisión accesorias legales Yo siempre hablé de supuestas víctimas Bueno nunca vino a mi casa obviamente nunca tuvo contacto conmigo ni de tipo sexual ni nada nunca yo lo había visto y él nunca me había visto a mí Ciudadano Ilustre porque en Entre Ríos en Gualeguaychú fue candidato a gobernador en el año 87 por un partido que no existe más la UCD de Álvaro Sogaray fue candidato a intendente fue en fin ocupó diversos cargos era un personaje referente de asociaciones deportivas o asociaciones civiles pero quiero que ustedes miren la pantalla si se puede que miren la pantalla ahí está quiero que ustedes miren la pantalla Ciudadano Ilustre condenado a solo 8 años de prisión mientras ustedes ven la pantalla también ven a una de sus víctimas pero ya vamos a llegar a eso ahí está ahí están viendo a una de sus víctimas pero quería decir una cosa con relación a esto condenado a solo 8 años si solo 8 años porque los casos eran mucho más lo condenaron por un caso del año 2010 pero los casos arrancan en 1999 o sea este señor por empezar es un degenerado en primera instancia porque es un degenerado en primera instancia porque fue condenado a 8 años de prisión por un caso de abuso sexual en primera instancia y lo mandaron a su casa porque la sentencia no está firme esas pelotudeces que tiene la ley argentina que son incoherentes porque para que miércoles está un tribunal de justicia si no es que cuando encuentra la culpa un culpable para imponerle una pena para que está si no si no se cumple lo que decide si la presunción de inocencia se cayó para ese tribunal porque no lo hace cumplir no hace cumplir la pena bueno además este hombre tiene más de 70 años o sea ¿cuántos años hace que viene siendo un degenerado? por otra parte los otros casos por los cuales este hombre fue a juicio no es que no existieron son 12 en total fueron 12 en total por uno fue condenado pero ¿qué pasó con los demás? hay 9 casos 9 casos que fueron declarados prescriptos la ley entiende que con el paso del tiempo los efectos del delito como que se van perdiendo y el interés de la sociedad como se va diluyendo en esta cuestión y ahí surge lo que se llama la prescripción la prescripción es el paso del tiempo sin que se promueva una investigación o sin que la investigación avance el tiempo a veces es muy cruel ¿saben con quién es cruel? con las víctimas de este hombre con las innumerables víctimas de este hombre no voy a hablar más no voy a hablar más yo anoté acá una cosa que me parece espantosa si algo no consiguieron es doblegarme anímicamente dijo este degenerado en primera instancia no sé a lo mejor la almohada le hace ver otra cosa en fin miente como los boxeadores ¿vio que los boxeadores le pegan una piña y les duele que se sonríen me parece que es algo así bueno estamos con Nacho que ha seguido este tema muchas gracias por venir y gracias por invitarme no por favor son muchos los casos fue condenado por uno del año 2010 pero este hombre ¿qué hacía? ¿qué hacía? primero utilizaba digamos la situación de poder que tenía en clubes en instituciones en instituciones educativas en la comparsa en el carnaval para acercarse a menores de edad digamos que eran su objetivo y tratar de ir llegando a ellos por medio de bromas por medio de tentaciones por medio de viajes plata también o sea no fue en el en el caso mío digamos estoy hablando de lo mío hace 40 años no fue específicamente sino por determinadas retribuciones en especie digamos en nuestro caso fue llevarnos a un prostíbulo a hacernos debutar digamos un famoso prostíbulo en Gualeguaychú que se llamaba La Paraguaya hacernos debutar a los 6 incluso con la misma prostituta digamos llevó a 6 chicos 15 años exactamente 15 años fuimos 6 en el auto que yo manejaba ya le he contado esto y él fue aparte es decir obviamente él tenía todo arreglado en ese caso era una retribución digamos en especie es decir no nos daba plata específicamente si usó ese tipo de cosas con otros con otros grupos con la cantidad de grupos cientos de grupos que tuvo como también darle facilidades para estudiar todo esto a cambio de favores sexuales sí por supuesto sí todo o con un interés de él digamos de llevarlo a uno hacia una situación de favor sexual antes de darle la palabra a Nacho le quería decir esto esto lo hizo durante muchísimos años y digo le digo esto en Gualeguaychú o por lo menos en la zona donde este hombre se desarrollaba su vida puede ser toda la ciudad incluso se sabía sí, sí, sí siempre se supo siempre se supo y no hay nadie digamos de Gualeguaychú de más de 30 años de más de que no sepa o de más de 25 años que no sepa esto lo sabe toda la sociedad o sea que bueno eso interpela también ahí estoy interpela también a la comunidad y hoy interpela también a la comunidad Nacho Martín hay algo que es increíble y que yo creo que asegura también esta no justicia iba a decir impunidad pero lo condenaron a 8 años pero para mí es lo mismo este hombre sacaba fotos y filmaba todo lo que ocurría absolutamente sacaba fotos y también filmaba tal es así que quiero aclarar algo lo aclaro por primera vez al menos en un medio televisivo incluso su defensor dijo que yo decía cuando salió de ver el expediente que yo decía un bolazo tras otro cuando hacía la primera denuncia o la primera o la mía que fue la única que se publicó yo estoy filmado es decir tal cual todo lo que yo relato con las personas que estaban conmigo los que eran amigos que obviamente no los di a conocer en publicidad pero si lo sabe estoy en video filmado en Paraná en la fiscalía el procurador general García yo estoy filmado y eso se pasó incluso en la audiencia si bien como ustedes saben mi caso fue declarado prescripto digamos por la cantidad de años era del punto de vista jurídico el más fácil de atacar y era en cierta manera una victoria pírrica de él digamos como ahora sale un poco a florearse ellos quisieron digamos publicar eso pero es el video donde yo estoy fue pasado en el tribunal ante todos quiero decir una cosa primero nosotros conocimos este caso por Daniel Enns que es un periodista de investigación de Entre Ríos que tiene una publicación online que se llama análisis digital análisis digital lo conocimos por él por el periodismo nuevamente el periodismo poniendo a la luz lo que durante años se tapaba se tapaba y se consideraba incluso algunos lo consideraban como normal pero quiero decir una cosa sobre la prescripción yo dije que el tiempo es muy cruel el tribunal que declara la prescripción de nueve hechos ahora 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 que dice que no tiene pruebas con relación a otro y que dice que con relación a uno más no se probó la minoridad de la víctima este mismo tribunal con relación a los nueve hechos que declara prescriptos dice los hechos prescriptos se encuentran probados y la víctima y las víctimas son menores de dieciocho años es decir la prescripción no lo hace a uno inocente ¿se entiende eso? no está prescripto está prescripto eso no significa que el acusado sea inocente los hechos prescriptos se encuentran probados pero por la ley la ley si pasó el tiempo que yo digo y esto no se concluyó está prescripto la ley me obliga a absorberlo por prescripción no porque sea inocente quería aclarar esto además de decir que este degenerado convirtió a esos chicos en sus objetos de placer estoy leyendo partes de la sentencia digo degenerado en primera instancia porque apeló lo mandaron a la casa porque tiene 70 pirulos y todo eso bueno degenerado en primera instancia sí le iba a hacer una pregunta Martín él elegía a los chicos se habían filtrado de tal manera en todas esas organizaciones que elegía sí él elegía a los chicos tal es así que el adelanto de la sentencia dice claramente que él buscaba parámetros de belleza y de cierta condición digamos que eso lo amplió mucho después incluso la pregunta me ha hecho Ricardo en cuanto que después sí buscaba sectores más de media y baja condición social muy carenciada muy vulnerable incluso algunos iban por simplemente la única vez que se pegaban en un baño con agua caliente nada más o sea el grado de vulnerabilidad tremenda y la sentencia reconoce reconoce eso digamos que buscaba ciertos parámetros de belleza digamos éramos todos deportistas en esa época nosotros formamos parte de un equipo de volei y él elegía obviamente e iba él fue dirigente de organizaciones deportivas instituciones deportivas sí por supuesto el de la asociación de básquet del presidente del clima tuña del cual mi padre fue socio fundador de los 16 fundadores en el año 35 los hechos aberrantes un tocamiento es un hecho aberrante totalmente este ocurrieron en la casa de este hombre en la casa en mi caso fue en en un bulín que él tenía un bulín digamos es un lugar privado un departamento un lugar privado una casa lo que sea que no era la que usaba en la casa donde él vivía con la madre que es en calle Urquiza en frente a la plaza San Martín y ahora él después que también muchas fotos vienen de ahí son del lugar donde él vivía ahora que es Mi 37 que es a la vuelta de esa casa directo justo a la misma calle que la policía donde él tiene su estudio además su estudio jurídico además es decir Ricardo ¿hay algo en la causa que lo conversábamos con Daniel el otro día los peritos dicen que este hombre es un psicópata y un perverso que escenificaba las situaciones es decir preparaba un escenario en cuanto a la luz a la decoración a la escenografía los sábados los domingos su quinta en un pueblo cercano Belgrano ¿cómo era eso Daniel? Martín Martín ¿cómo era eso? que es el periodista que habló o sea él uno es el perverso y el psicópata juega con el deseo y con la vulnerabilidad ajena con las dos cosas es decir también no dejemos de ver que en toda agresión sexual y en todo delito sexual y como ya salió incluso publicado en TN es una cuestión de poder siempre ambientes de poder siempre entonces él tentaba depende como el psicópata capta las debilidades digamos del otro es decir esto está estudiado por la psiquiatría y por la psicología él su señuelo su cebo era justamente llevar a esas personas digamos en nuestro caso fue hacernos debutar nosotros no teníamos necesidades económicas no, no, se siente a otros llevaba o hacía shows incluso contra eso está aprobado la causa como dijo Ricardo todo está aprobado absolutamente todo que no sea sancionado por esos hechos es una cuestión de la ley del tiempo porque yo dije que el tiempo puede ser muy cruel pero también puede ser una manera de que pague en su interior porque lo peor que puede ocurrirle a este tipo y esperemos que le ocurra es que se acuerde siempre de lo que hizo bueno continuaba él después tenía una cama acondicionada tipo con control remoto para distintas posiciones usaba lo que él llamaba los instrumentos de tortura es decir eran no sé si lo puedo decir por la hora es decir cosas sexuales objetos sexuales que se hacían introducir es decir y el cual era filmado también obviamente esas filmaciones no se encontraron él fue avisado antes se encontró muy poco pero eso fue declarado la causa y hacía para los demás un show es decir cosas abarrantes incluso no puedo decir acá digamos que son excesivamente groseras y incluso se hacía introducir también a veces la mano o el brazo de chicos poniéndole un guante de látex en su ano es decir una y verlo por los demás y siendo filmado digamos y eso lo voy a interrumpir un segundo para decir dos cosas primero ¿por qué decimos ciudadano ilustre? porque ese tipo como decía antes fue candidato a gobernador de la UCD en 1987 fue intendente concejal en 1991 y además dirigente de instituciones deportivas y municipales vamos a escuchar ahora lo que dijo después de terminado el juicio escuche mira si algo no consiguieron es doblegarme anímicamente ¿cómo? en ningún momento ni ahora considero si yo no he sido en este caso el más respetuoso de la justicia porque vos fíjate que la fiscal hace dos noches ha ido a un programa de televisión cuando se estaba cocinando la sentencia ¿usted miró el programa? no no ¿usted ha seguido mediáticamente todo lo que se ha publicado hace la vista? no me he puesto a seguir así a ver qué dicen sino que por ahí pesco algo y bueno obviamente no voy a cambiar de dial nada ¿hay víctimas? no te contesto eso pero yo siempre hablé de supuestas víctimas bueno pero ya ahora ya no podemos hablar más de supuestas víctimas al menos por un caso no quiere decir que los demás no hayan existido simplemente bueno vos te referís a ese caso a ese caso nunca en mi vida entró a mi casa nunca lo vi y él nunca me había visto a mí que es mentiroso ¿no? sí es mentira también dijo que yo nunca había entrado a su casa que nunca había pasado nada y estoy filmado no puedo decir mucho es de monos monos ¿sabés lo que hizo Ricardo? que esto es un nos ¿viste que estaba de traje? con la corbata etcétera bueno dos horas después de la sentencia se puso una camisa blanca y un pulogre escote en B de color verde y salió a pasearse en la plaza nosotros lo vimos yo te digo una cosa esto me parece a mí que es en buena parte debido a la indiferencia del pueblo de Guayaguaychú que me disculpen Guayaguaychú que me disculpen todos los que ven Cámara de Crimen pero que este tipo haga esas cosas ¿qué es lo contrario? ir a tirarle piedras a la casa? no no hay que agredir pero sí hay que señalar este tipo es un degenerado siempre lo fue se tiene que quedar establecido se lo callaron durante muchos años sabiendo lo que era bueno ahora ya no ahora ya no este no sé si querés agregar algo más surgió un nuevo caso Martín no un nuevo caso se hizo público el nombre de una de las víctimas que había declarado que declaró que siente esto como un cachetazo de la justicia hacia él y es de vuelta a pasar por lo mismo o sea él se sintió que de vuelta era sometido a lo mismo a la vejación a la indiferencia a la injusticia obviamente porque estamos hablando después del fallo querría agregar algo cortito es decir ustedes saben que la prisión preventiva o en caso como lo que se pidió acá la prisión domiciliaria con tobillera electrónica es una medida excepcional que da el código penal y procesal penal es decir que se da en dos casos cuando en este caso el condenado ya estamos hablando intente profugarse la justicia o segundo cuando intente obstaculizar la causa es decir o intente acercarse a las víctimas o a amedrentar eso fue denunciado incluso por un denunciante se pidió la presión preventiva por parte de la fiscalía y fue negado por parte de este tribunal pero incluso este mismo ustedes pueden ir al testimonio de esta de esta nueva esta víctima que se conoce el nombre y ya declaró que dice que está claro que se sabe que él y yo también lo sé que él se acercó a distintas víctimas que lo podían denunciar él o interpósita persona digamos que mandó con lo cual digamos para el tribunal no quedó probado pero si está probado digamos que él intentó obstaculizar la acción de la justicia es decir como esta misma actitud de salir a la plaza y regodearse un poco es decir y el tribunal tampoco dio esta medida de coerción bueno eso quería está bien está bien está bien y la justicia de de Entre Ríos este no no se destaca por sus buenos jueces no puedo decir lo podemos encontrar en la mayoría de las provincias argentinas es cierto estamos hablando de Entre Ríos si no acuérdese después Rosy vos querías decir los nombres de los jueces si los jueces Alicia Vivian Arturo Dunión y Mauricio Derudi una cuestión que se discutió mucho en tribunales Ricardo que acá lo hemos destacado en cámara de crimen no se tomó el antecedente y la raz que es un tema que vos has desarrollado mucho justo José y la raz un sacerdote abusador condenado a 25 años condenado a 25 años y no se tomó en cuenta el caso Brogi tampoco el caso Brogi porque ahí los hechos eran más o menos de la misma época y no se declararon prescriptos en cambio casi y los derechos del niño convenios internacionales firmados por la Argentina los universal derechos del niño los derechos del niño y el paquete de San José de Costa Rica que son operativos del año 89 y 90 la Argentina quiero hacer una pequeña aclaración a lo que dijo Ricardo la justicia de la Argentina sí ha dado respuesta en otros casos como el caso de la raz Brogi Moya y Escobar Gaviria en cuanto a la pena y a la dureza de la pena incluso hay una jueza Alicia Vivian que integró el tribunal que condenó a Brogi y que condenó a Ilarraz en este caso no se tomó el antecedente de Ilarraz habrá que ver los fundamentos del fallo habrá que ver los fundamentos del fallo pero Ilarraz es un cura que estuvo en Monteros Tucumán durante mucho tiempo en cambio este siempre estuvo ahí sí lógico esto es una manipulación de la sociedad de Golaui Chú completa con todos sus estamentos es decir yo creo que el tema de las filmaciones y de las fotos a mucha gente de poder los está condicionando ¿querías decir algo? no, no, no eso sí hay muchas cosas obviamente que están guardadas bajo siete llaves y uno no puede saber hay hipótesis lógico pero bueno esperemos digamos siempre hay instancias superiores todo tribunal excepto la Corte Suprema tiene un superior ¿qué pasará en casación? ¿qué interpretación del derecho? acá es decir como Ricardo bien sabio vos también hay una cuestión de hecho y prueba que está totalmente probado la parte dispositiva de la sentencia y hay una cuestión de interpretación y aplicación del derecho que en este caso para mí mi opinión la de los querellantes y la de la fiscalía está siendo mal aplicada en cuanto a los antecedentes de convenciones internacionales y de jurisprudencia relativo a la prescripción exactamente relativo a la prescripción habrá que ver acuérdense sí, sí habrá que ver habrá que esperar los fundamentos y la apelación muchas gracias por haber venido no, no gracias a ustedes y los veo siempre además quedarse sentado Nacho te llamo un ratito sí bueno señores vamos a cambiar el tema nuevamente en cámara de crimen ¿dónde estoy? ¿estoy acá? muy bien vamos a un caso que nos va a desarrollar Nacho pero después de esta barrida vamos muy bien ese es el caso que va a desarrollar Ignacio González Petro Nacho vení bueno ¿qué ha ocurrido con este caso? mirá es un caso que en este momento se está desarrollando otra vez la misma historia te diría yo otra vez la misma historia este crimen se está desarrollando en este momento en José del Rincón a 7 kilómetros de Santa Fe Capital María Carla Morel tenía 46 años 5 hijos salió como cualquier mamá Ricardo a la mañana a llevar los nenes a la escuela a mitad de camino se cruza con gente conocida la gente le ofrece llevar a los nenes a la escuela y a partir de ahí desaparece desapareció desapareció ella tenía una pequeña verdurería estaba separada había formado una nueva pareja desde hacía 5 meses fue una revolución toda esta semana en Santa Fe con este caso porque en el departamento capital en lo que va del año ya se hubo 30 homicidios de estas características 30 Ricardo en la zona de Santa Fe Capital cerca de las 4 de la tarde un grupo de personas que estaban participando de la búsqueda la encontraron en un terraplén en un terraplén estaba el cuerpo ahí a la altura de la ruta provincial 1 kilómetro 5 y medio llega el fiscal de homicidios Gonzalo Iglesias la unidad de criminalística empiezan a revisar el cuerpo y por qué te hablaba de la misma historia los pantalones de la mujer bajos hasta aquí una situación de un ataque sexual golpeada especialmente en la cabeza con un elemento muy fuerte estrangulada a mano y muere por asfixia y hay una situación que un poco generó polémica en la familia porque la pareja que ella tenía se va a la verdulería y se va a la casa y saca el televisor la ropa el dinero de la caja el celular que era un elemento muy importante para la investigación se lleva todo eso a la familia no le gustó porque ellos creen que se alteró la escena del crimen va la familia lo detienen a este hombre lo tienen demorado y lo dejan en libertad lo libera pero hubo un giro en las últimas horas por eso nosotros estamos contando el caso en este momento un hombre de 39 años se presenta en la seccional de policía y dice mi jastro de 17 me vendió este teléfono celular toma el teléfono celular la policía le hacen el estudio correspondiente convocan a la familia y era el celular de esta mujer el celular de María Carla y el pibe dijo me lo dio el padrastro dice mi jastro me vendió este teléfono ah mi jastro ya entendí una situación que lo ubica al celular como uno de los elementos más importantes de la causa se allana la casa de esta familia y encuentran pantalón y unas zapatillas y una campera de este joven con manchas que creen que son de sangre hasta ahí está esta causa que yo te digo está en pleno desarrollo porque empezó el lunes la detención se dio el miércoles estamos a sábado faltan algunos estudios de laboratorio pero es otra vez un femicidio en un ámbito repito donde ya hubo 30 casos la provincia de Santa Fe es una de las que tiene los más altos índices de femicidios y homicidios al igual que la provincia de Buenos Aires sobre todo la zona del Gran Buenos Aires vamos a repasar Ricardo la recorrida que hizo nuestro corresponsal Adolfo Orioli en el lugar muy cerca de Santa Fe capital en un crimen que se lo estamos contando ahora y que quizás en las próximas horas vaya a tener novedades importantes mira lo que pasa era una excelente persona un corazón más grande que una casa no se puede creer lo que le hicieron no se puede ella era todo acá en el barrio ella venía si pasaba algo venía y te preguntaba no, no ella no trabajaba en casa de familia mantenía a los chicos si, los chicos muy bien los tenía ella era de su trabajo a su casa no, ella no llevaba a los chicos a la escuela venía a seguir trabajando ahí en el en la verdulería pero se fue salió como todas las mañanas salió a llevar a los chicos al colegio y se ve que yo calculo calculo supongo que cuando ella venía volviendo alguien le hizo esto la persona que pudo haber hecho eso con mi hermana pudo haber fácilmente haber venido anoche o a la madrugada a buscar el celular de mi hermana para hacerlo nada le costaba al comisario mandar un patrullero y quedarse acá por lo menos a vigilar que estas cosas no sucedieran este señor vino retiró se llevó un televisor se llevó su ropa se llevó cosas se llevó la plata de la caja de la verdulería que tenía una pequeña verdulería que se ganaba la vida mi hermana se llevó el dinero se llevó todo entonces como una persona que supuestamente puede estar sospechada o puede estar no importa si, si puede ser que sí puede ser que no pero tendría que haber estado un patrullero acá vigilando que estas cosas no pasaran no voy a acusar a nadie porque para eso está la policía para que se ocupe realmente pero quiero que esto esto no vuelva a pasar que no le pase a nadie porque yo me sentaba en el televisor a mirar y veía estas cosas millones de casos y a veces uno piensa que a uno no le va a pasar se sospechó de la pareja de ella que hacía unos pocos meses pero me parece que no no me parece que no es triste muy triste una chica que se haya rototado para tener su casita y que le pase esto bien amigos ahí está la historia que seguramente va a tener novedades en poco tiempo y las van a tener acá en Cámara de Crimen ahora vamos a hacer una pausa y a la vuelta a la vuelta ¿qué tenemos? a la vuelta tenemos vení, vení acercate vení, vení ¿hasta dónde voy? ahí a la vuelta tenemos la historia del sillón increíble que fuiste antes increíble esto es dedicado a quienes siguen los casos criminales y especialmente en Uruguay ya venimos bien amigos ustedes ya lo vieron ahora viene la historia del sillón que necesita un clima especial la historia del sillón tiene elementos que le son propios como por ejemplo la biblioteca que está detrás de mí la biblioteca que muchos desean está imitado incluso en fin vamos a apagar las luces del estudio vamos vamos a apagar las luces del estudio que no lo apago con la mirada lo apago con la mano este es un momento donde los espíritus renacen este por ejemplo ya estaba encendido antes de que lo encienda es una cosa pocas veces vista en la televisión argentina hace ruido hace ruido porque tiene tiene un problema con los huesos dejémoslo ahí no a ver está bien que haga frío rápido está bien que haga frío pero a vos la bufanda no te hace falta porque estás muerto a ver si me entendés bueno tomá dejátela qué sé yo ahí todavía te falta la carapela este es el argentino bueno hablando de argentinos y no argentinos vamos a hablar de mire la historia es así el único asesino serial que tuvo Uruguay como el único asesino serial que tuvo Uruguay sí señor Pablo González se llamaba Pablo González se llama Pablo González pero está vivo está vivo está vivo el tipo tiene 48 años ahora pero nació en el 70 en 1970 tenía 21 años el tipo ojo hijo de un diplomático ¿sabes cómo se llamaba el padre? Hamlet González usted vio que en Uruguay hay libertad para poner los nombres que uno quiera hay muchos Washington mandame un saludo a todos los uruguayos que nos ven que son un montón bueno este al hijo le puso Pablo no le puso ni Franklin ni nada le puso Pablo este en Uruguay él se establece en un barrio residencial Carrasco en la zona de Carrasco atención tenía 21 años más o menos tuvo novia hasta el año 91 después se largó y qué sé yo y le gustó una chica de una mutual y la bueno nada palabra va palabra bien era eso subía a su auto en el auto primera vez no daba entonces ¿qué hizo? ¿qué hizo para que la primera vez sea la primera vez? la apuntó con un revólver la amarró con esposas y la violó la piba va a hacer la denuncia porque la deja viva la deja viva va a hacer la denuncia y se va a hacer la denuncia con el documento de identidad de Pablo acá tengo el documento de identidad del degenerado que me que me violó del coche una cosa espantosa me apuntaba con un arma me ató con las esposas y qué sé yo después claro van y lo lo retienen a Pablo y sí fue sexo consentido y el documento el documento que ella dice que 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 lo retuvo para ah el documento me lo robó fue sexo consentido y me lo robó pasó el tipo dijo un diplomático no te va a meter con esto porque es mucho quilombo este pasó a él le gustaban las mujeres jóvenes delgadas de mediana estatura y de tez blanca pero morochas o castaño oscuro le gustaban ese tipo de mujeres el primer la primera vez que ya no solamente él pensó en una cuestión de acercamiento una cuestión nada fue con Ana Luisa Miller Ana Luisa Miller tenía 26 años era profesor de historia y docente hermana de Patricia Miller tenista uruguaya muy muy conocida en su época atención gente de buena posición a Patricia Miller no anduvo con chiquitas la sofocó la golpeó mucho la golpeó mucho la sofocó y la llevó en su auto en el auto de la propia víctima la llevó hasta la playa Sol y Mar y la dejó la tiró en la playa el auto lo dejó estacionado a una cuadra de su propia casa ese fue el primer crimen de Pablo González pero sería el último en resolverse por cómo se fueron dando las cosas después este crimen lo cometió seis meses antes en enero del año 1992 seis meses antes de que muera su padre de que muera Hamlet dos meses después de morir su papá en septiembre del 92 se fija en una chica de 15 años Andrea Castro que salía de un boliche la capta y a esta chica la estrangula le pone su corbata la anuda y se la deja colocada antes de tirarla en otra playa pero no en Solimar en Punta del Este se fue a esta Punta del Este y la tiró allí ¿cuánto tiempo pasó después hasta ese momento nadie pensaba que estos crímenes podían estar relacionados con una sola persona? María Victoria Williams era una chica de 22 años también respondía al mismo patrón que este tipo buscaba él sentía placer viendo cómo sus víctimas morían era el poder que sentía sobre sus víctimas lo que lo hacía sentir bien a tal punto que esperaba el momento final de la agonía porque se deleitaba con ello con un ardid en el caso de María Victoria Williams con un ardid hace que la chica se encuentre con él es una vecina y le dice va a pedirle ayuda porque dice que le decía que su abuela se sentía mal que lo ayude que lo ayude que esto que lo otro bueno esto como terminó el tema con María Victoria Williams en la casa de ella la estranguló también pero esta vez además le puso una bolsa le ató una bolsa al cuello y mientras la chica Williams se moría por falta de aire asfixiada él la miraba así y la veía morir ¿cómo se resuelven en estos casos? la policía no tenía la más remota idea hasta que un amigo de él le lleva frente a las evidencias le lleva un par de esposas esposas que eran las que González había utilizado cuando violó a aquella muchacha antes de la serie de crímenes la serie de crímenes fueron tres todo de la misma manera mismo tipo de mujer mismo procedimiento para matar la asfixia por sofocación y el descarte del cuerpo obviamente pero le lleva frente a la conmoción estaba todo declararon todos los testigos sabidos y por haber de cada familia que esto que el otro pero no estaban sobre la pista de este tipo hasta que un amigo le lleva a las esposas de él diciéndole bueno estaban en casa estas esposas y ahí relacionaron el tema con la primera violación y a partir de esa primera violación comienzan a desandar el camino y a ir encontrando elementos que los llevaban a Pablo González el elemento fundamental fue el siguiente hicieron allanamientos en todas las casas habidas y por haber pero también era de González y en la casa de González ¿saben qué encontraron? muchas corbatas algunas de ellas iguales a rayas blancas y verdes a la que le dejó anudada en el cuello a la chiquita Castro de 15 años que fue su segunda víctima el tipo para todo esto había pirado a Brasil estaba en Porto Alegre la policía de Uruguay pide la orden de captura lo detienen a la policía de Brasil y lo manda a Uruguay al único asesino serial uruguayo lo condenan a 30 años de prisión porque en Uruguay como acá no hay prisión perpetua a perpetua no lo condenan a 30 años de prisión recurso va recurso viene le rebajan la pena en la cárcel en el año 2005 se casa con Alejandra un día vamos a hablar de este tema de hay admiradoras de asesinos brutales hay admiradoras como también hay admiradores claro pero como la mayoría de la población carcelaria es masculina hay admiradoras y esta chica Alejandra era una admiradora de González además de decir que le gustaba y todo eso González un pibe bien puesto se casa 2005 en la cárcel el matrimonio duró hasta el 2015 2015 se separa y un año después él por este asunto de la rebaja de Penny que se yo sale libre en Uruguay con moción salió libre el asesino serial de Carrasco el que mataba a las chicas el que mató a la hermana de Patricia Miller de la tenista a la profesora de historia a la otra chiquita a la vecina salió libre no se supo mucho de él hasta el año 2017 no hace mucho 2017 ¿dónde estaba? en Paraguay lo detuvieron en Paraguay por tenencia de estupefaciente cocaína y por tenencia de un arma no registrada todavía tiene que responder por ese caso ahora tiene 48 años ¿sabe cuál era el final de esta historia? el final de esta historia es el siguiente Pablo González el único asesino serial de Uruguay no era uruguayo era español su padre era diplomático vivió hasta los nueve los nueve años en España y en los nueve años se fue a Uruguay obviamente se naturalizó y cometió los crímenes sí podemos mantener que es el único asesino serial uruguayo pero en realidad nació en España bien amigos esta fue la historia del sillón del día de hoy vos cuídate el pechito a vos a ver no 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 tenemos tiempo basta basta se terminó basta Omar Omar vamos a encender la luz del estudio muy bien bueno y ya terminó cámara de crimen vamos al encuentro de Miguel Paradiso para ver cuál fue su mirada qué tema eligió el tema el desastre de la policía increíble San Miguel del Monte la persecución la persecución exactamente eso claro se habló mucho de la persecución incluso se ve en las afirmaciones que hay un policía que saca medio cuerpo afuera incluso la policía mentirosamente dijo que tenía en la mano una linterna una linterna Miguel un desastre bueno la mirada de Miguel Paradiso gracias Miguel Nachito nos vemos el sábado que viene lo mismo Miguel sábado que viene bueno tenía que decir algo yo no dejamos todo como está si veíamos fraguna setimana arrivederci yo Gracias por ver el video.